Nosotros hemos tenido tres años que lo hemos considerado muy importantes, muy positivos. Hemos podido consolidar algunas áreas que estaban un poco, de alguna manera, descuidadas. Y la idea es seguir trabajando, fortaleciendo estas áreas. Y por otro lado, nosotros tuvimos, durante estos tres años, tuvimos los dos procesos de acreditación de las carreras, las dos carreras a nivel nacional y a nivel de Mercosur. Eso implicó que durante los tres años estuvimos prácticamente trabajando para acreditar las carreras. Hemos logrado la máxima acreditación en ambas carreras. Y de aquí en adelante nos quedan tres años de trabajo importante, donde no vamos a tener que estar pensando en la acreditación, pero vamos a tener que pensar, de alguna manera, en resolver aspectos que creo que la facultad hace mucho tiempo que no debate. La idea es generar un trabajo en conjunto con los cuatro claustros para debatir temas que son, de alguna manera, preocupantes en la facultad. ¿Cuáles son algunos de esos temas que considero preocupantes? Bueno, por ejemplo, intentar trabajar sobre poner al día lo que es carrera docente. Es un punto bastante complejo, pero nosotros vamos a tratar de discutirlo, de debatirlo, de generar una propuesta para presentar en el rectorado. Otro de los aspectos que creemos que es importante trabajar es fortalecer el rol del docente dentro de la facultad y dentro de la universidad. Creemos que el rol del docente ha estado bastante descuidado en los últimos tiempos, precisamente por todas estas cuestiones que han querido fortalecer, todas estas políticas nacionales que han querido fortalecer la investigación, de la cual nosotros no renegamos, no estamos en contra, pero creemos que hay que revalorizar el rol docente que, de alguna manera, consideramos que ha sido un poco descuidado. ¡Gracias!